Yo les digo a toda la gente que me observa, a toda la gente que me veo, a toda la gente que yo coacheo Que no vendan el producto, que se vendan ellos Tú te tienes que vender para tu marido, te tienes que vender para tus hijos Te tienes que vender para la persona que llega a tu casa y te ofrece gas o lo que sea Pues tú te tienes que vender, o sea, tú te estás vendiendo continuamente Resumen, todos somos vendedores ¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo en otro episodio del podcast Hoy tengo una súper invitada, que este es un caso bien particular Porque Carla Sorola es hermana de un buen amigo mío del gym Tenemos cinco años haciendo ejercicio y además su sobrina, creo que ella no lo sabe Su sobrina es compañera de mi hija jugando fútbol americano Sí, sí sabía Entonces de repente, estando un día en el gym, con tu hermano Sid Oye, ¿a qué te dedicas? No, me digo esto Ah, pues fíjate que mi hermana es coach y especialista en ventas Ah, pues dile que hagamos algo Bueno, y de ese momento a ahorita, pasaron muchos meses Entonces la verdad es un honor estar con Carla aquí en Monterrey Bienvenida Carla Ay, gracias, gracias Fernando Y es un honor, y hasta que, ahora sí que como diría Lucerito, hasta que se nos hizo Manuelito Ok, hasta que ya concretamos prácticamente el momento de estar platicando juntos Y bueno, gracias Sí, porque ya hemos trabajado juntos, ya hicimos por ahí un webinar, ¿te acuerdas? Ya, ya, ya Ah, tú le diste una plática muy buena a todos mis alumnos Que por cierto quedó increíble, ya está en mi canal de YouTube Y todos aprendimos muchísimo de ti Claro, excelente Carla A ver, Carla, platícanos un poquito Hoy que asesor eres una coach, especialista en ventas Tienes una historia súper interesante de vida Platícanos hoy que es Carla Ok, hoy que es Carla Wow Pues mira, así como lo digo siempre en todos mis programas y en todos lados Yo soy máster en ventas Eso es lo que yo hago Yo te enseño a vender Sé vender súper bien Pero mi fortaleza no es esa Mi fortaleza es hacer equipos O sea, yo hago equipos de ventas Yo desde que conozco al talento Lo entrevisto Veo sus fortalezas Veo sus áreas de oportunidad Y lo llevo a otros niveles O sea, a eso me dedico en este momento A entrenar gente para que sepa vender Y no solamente vender Entrenar gente para que sepa cerrar Y bueno, pues actualmente también estoy muy metida Con lo que es la educación financiera Ok Oye, y en tu opinión cualquiera ¿Puede ser un vendedor? Es correcto Cualquiera Cualquiera Perfecto Cualquiera Eso de que la gente dice Ay, es que yo no soy vendedor Yo no tengo ese perfil Pérese Pues si todos vendemos O sea, todos vendemos Todos vendemos algo La gente que está atrás de un mostrador La gente que está La gente que es doctor La gente que es arquitecto Todo el mundo se vende Incluso tú como persona Es algo que doy mucho en mis cursos Tú te tienes que vender Para tu marido Te tienes que vender para tus hijos Te tienes que vender Para la persona que llega a tu casa Y te ofrece gas O lo que sea Pues tú te tienes que vender O sea, tú te estás vendiendo continuamente Resumen Todos somos vendedores Todos Perfecto Oye, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Tú cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? ¿O cuál fue tu camino para que hoy seas esta persona consolidada en ventas? Ok Bueno, yo estudié turismo Licenciada en hotelería y turismo Aquí en Monterrey En la Universidad Regio Montana Ok Y cuando De repente un día Me invitaron a trabajar a Cancún Y me fui yo chavita De 19 años Me fui a Cancún De 19 años Y me fui a una empresa Que es Actualmente se llama ¿Puedo decir nombres? Royal Holiday Club Que es una empresa buenísima Y trabajé con puros grandes Entonces Nos llevaron a cuatro chavitas De aquí de Monterrey Ok Que por cierto Yo no fui Yo no fui escogida Ok Escogieron a todas Menos a mí Entonces Yo dije ¿Cómo? Si yo me quiero ir Yo siento que ahí empezó Mi camino en las ventas Porque A mí no me escogieron Definitivamente Algo pasó No les gusté O ya llegué tarde O no sé Pero un día antes De que ellas se fueran a Cancún Y hace mucho tiempo Que no me acordaba De esta historia Que bueno que me la preguntas Un día antes De que ellas Se fueran a Cancún Porque les pagaban avión Les pagaban hotel Les pagaban todo Y ya se iban ellas Me hablaron Y me dijeron Carla Una de las cuatro Ya se rajó Ya no va ¿Cómo? Si ya no va Oye pues yo quiero ir En su lugar Entonces en ese momento Me acuerdo que me fui A un hotel Que está enfrente De Plaza Fiesta San Agustín Ahorita ya tiene otro nombre Pero en aquel entonces Creo que era el hotel Fiesta Americana No me acuerdo cuál era Entonces yo me acuerdo Que le pedí raita A un vecino Y le dije ¿Me puedes llevar por favor A este lugar? Y me dijo Sí Y llegué con la persona Que me entrevistó Y esa persona Que me entrevistó Que no me contrató Por cierto Llegué y le dije Quiero ir Quiero que me des la oportunidad Quiero que me des trabajo Y esa persona me dijo Pero ya te había dicho Que después Marco O sea me bati otra vez ¿Verdad? Y le dije Pues mira La neta yo ya sé Que se rajó una de las niñas O que no pudo ir Una de las niñas Y quiero ir yo En su lugar En ese momento Yo creo que en ese momento A ese señor Se le hizo clic Y se quedó ¿Eh? Y le dije Quiero ir yo En el lugar de ella Entonces Dame la oportunidad ¿Por qué? Porque yo puedo Hacer el trabajo No, no Bueno En ese momento El señor Que se dedicaba A las ventas Y que eso era Lo que él quería Llevar gente Con esa Con ese carácter Con esa actitud Dijo No, bueno De aquí es Entonces En ese momento Me dijeron Ok Baja para que te den Tu boleto de avión Vas a llegar A la misma casa Que van a llegar Las otras chicas Y Me acuerdo Que en aquel entonces Ah Ya fue hace muchos años No había como ahorita Teléfonos celulares Había teléfonos públicos Ay Ok Fue Tarjeta Fue hace treinta y pico años Tengo cincuenta y dos años Yo tenía diecinueve Entonces yo me acuerdo Que agarré una tarjeta Y le hablé a mis papás Y les dije Mañana me voy a Cancún Y mis papás ¿Eh? ¿Cómo? Me dieron trabajo Me dieron chamba Y así que se quedaron ¿Cómo? ¿Qué? ¿O qué? No, me dieron chamba Entonces me acuerdo Que esa noche Estaba el señor Frogs Allá en Plaza Vistas San Agustín Yo cité a todos mis amigos Para que me hicieran una despedida Fui con mis papás Y en ese momento Les dije Bueno, pues ya me voy Me trataron así como que De convencer De que quédate De que te ponemos Casi creo Una agencia de viajes Porque mi familia Tenía agencia de viajes Tenía esto Y pues yo estudiaba turismo Y les dije No, ya me voy Adiós Y me fui de diecinueve años Y de diecinueve años Pues a la fecha Pues qué te puedo decir Siempre he ganado Los primeros lugares Desde ese día a hoy Mes con mes Ganando primeros lugares Trimés Se va a ver muy sangrón Pero pues es lo que es Tú me estás preguntando Que cómo llegué aquí Entonces Pues ya me convertí En lo que soy Me convertí en Máster en ventas Y pues ahí está La respuesta Y llegué a Cancún Oye, pero Esa evolución de decir A ver No es lo mismo ser Un bueno No, una extraordinaria Vendedora Ajá A convertirte En una empresaria Que además Forma a Cientos de personas Cientos de vendedoras Ay, eso Se le tienen habilidades Distintas ¿Cómo fue tu evolución? ¿A quién le aprendiste? ¿Cómo cambiaste Para convertirte En eso? ¿Cómo cambié Para convertirme En eso? Bueno, mira Primero que nada Siento que nuestra generación O sea Ochenteros Somos igual ¿Verdad? Ok Siento que nuestra generación Fuimos una generación Con Bueno, yo en lo personal Veo una generación Muy buena O sea, una generación Que Veía a nuestros papás Chambear Veía a nuestros papás Salir adelante Al menos en mi caso Así fue Tengo una abuela Que en paz descanse Que yo veía Que todo lo que ella se proponía Lo lograba Tengo una mamá Brillante Que le he aprendido mil cosas Y mi papi Que en paz descanse También O sea, se levantaba temprano A chambear y todo Entonces La pregunta es ¿Cómo fui evolucionando? Bueno, desde que yo llegué a Cancún Me di cuenta El Las comisiones Vivir de comisiones Porque yo no tenía ningún sueldo O sea, yo me fui sin sueldo Yo me fui sin nada Entonces Me iban a pagar Por invitar gente al hotel Y aparte Si me pagaban una cantidad Se invitaba a la gente Y si la gente Llegaba a comprar Lo que vendían en el hotel Me pagaban otra cantidad Entonces llegó un momento En que yo me di cuenta Que podía estar sin dinero Y sin cobrar Entonces yo me las tenía Que ingeniar Para cobrar Yo tenía 19 años Y aparte soy fiestera Soy fiestera Me gusta la fiesta Me gusta el tequila Me gusta bailar Me gusta cantar Pero en ese momento Yo me di cuenta Que yo tenía dos caminos O perderme en la fiesta O lograr lo que yo quería ¿Qué era lo que yo quería? Siempre he querido tener Un chorro de billete Siempre he querido salir adelante A mí me gusta vivir bien A mí me gusta traer Buen carro A mí me gusta tener Una casa fregona A mí me gustan las marcas A mí me gusta todo Me gusta comprarme La bolsa más cara A mí me gusta todo Y para eso Pues tienes que chambear Tienes que chambear Entonces Desde muy chiquita Fui aprendiendo Qué necesitaba O sea Empecé a preguntar ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para cobrar tanto? Pues necesitas hacer esto Y esto Y esto Y esto Entonces Pues desde ahí Contestando a tu pregunta Fui evolucionando O sea Sabía que tenía que chambear Si las demás Se quedaban dormidas Pues yo no Si necesitaba Más lana Pues entonces En lugar de tener Este horario Pues déjamelo doblo Con este otro horario Entonces Fui creciendo Fui creciendo de esa manera Evolucionando hasta ahorita Y Pues destacando No sé si contesté tu pregunta O sea Pero fíjate Pero para ti Que ha sido más gratificante El ser La vendedora Porque eres tú Quien hace la CIT Quien llama Y quien cierra Y quien está atendiendo al cliente O Por otro lado El ser la cabeza El ser la maestra El que está No vendiendo Sino enseñándole a Muchas personas A vender Para ti ¿Qué es más gratificante? No La segunda La segunda Yo siento hermoso Hermoso Compartir mi conocimiento O sea Eh Decirle a la gente O compartirle Porque yo no enseño Yo te comparto Si tú quieres hacer Lo que yo hago O lo que yo te estoy diciendo Ese es ya tu problema No el mío Ese es tu rollo Esa es tu decisión Y lo que más Bonito siento Es que yo todavía tengo Ahorita ya se usan Las redes sociales El Instagram El WhatsApp Todo eso es nuevo Pero yo todavía tengo Correos De gente Que yo fui su jefa En sus momentos Porque aparte Empecé muy chavita Siendo supervisora Luego siendo gerente Luego siendo directora Y tenía gente A mi cargo Entonces yo todavía Tengo correos Que los guardo De Hotmail Que me dicen Carla por ti Me compré una casa Carla por ti Conocí el mar Entonces Es satisfactorio Que lo que uno hace Y que la gente Lo llegue A imitar Y hacer Y que lo logre Siento hermoso Para mí eso es hermoso Para mí eso no tiene precio Es más El dinero llega por añadidura Eso ya es Lo de menos Estamos hablando De cambiar vidas ¿Puedes platicarnos Algún caso De algún Debes tener muchísimas De alguna vida Que hayas tú ayudado A cambiar A mejorar Sí Muchas Muchas Pues gente Gente que le daba Gente que no sabía Que era vendedor Y gente que Pues yo nada más Le decía La realidad Es que Tú solamente Dedícate A resolverle Un problema A la otra persona A A cambiarle La vida A la otra persona Y Pues esa gente Ha evolucionado O sea Te puedo dar Bueno Nombres Pues hay muchos Pero pues en este caso Pues no No Gente que nos está viendo A lo mejor tu audiencia O la mía Ellos van a saber Quienes son Y pongan en los comentarios Ay sí Pongan en los comentarios Quienes son Porque Sí Sí Yo he hecho Yo he convertido A chavitos En gerentes Yo he convertido A chavitos En directores Gente que he tenido Yo a mi cargo Ahorita Tienen puestos directivos Ahorita En empresas Muy importantes Entonces No bueno Me llena de satisfacción Yo no estoy diciendo Que por mí Yo no estoy diciendo Que por mí Yo probablemente Les di un tip Dos tips Ellos lo hicieron Aparte me imagino Que se fueron también Detrás de otros mentores Y por ellos Están donde están No están por mí Pero me estás preguntando De casos Que haya yo tocado Pues sí Son muchos casos Sí No pero es que Imagínate Si la vida hubiera sido otra Y si ellos no se hubieran Cruzado en tu camino Seguramente su vida Sería completamente distinta No lo has dicho En cierta medida Sí participaste en eso Sí Ahora En tu caso Algún Algun Todos tenemos siempre Algún maestro Tenemos muchos maestros Pero siempre hay alguien Bueno o malo Algún mentor Que siempre es quien Dices Que bruto ¿Cómo le aprendí a él? ¿Cuál sería en tu caso Ese mentor? ¿O quién ¿Qué fue lo que te enseñó? Bueno Tengo muchos mentores Pero Alguien quien ha marcado Ahorita actualmente Tengo una mentora Muy cañona Pero alguien que ha marcado Mi vida Es Tony Robbins He estado En dos seminarios Con él Uno que me lo Fui becada Me pagó la empresa Fuimos varios Empleados En la empresa Donde yo trabajaba Trabajé 17 años Para Grupo Posadas Que son los dueños De todos los hoteles Fiesta Americana Fiesta Inla Y Bacua Todo Llegué a ser directora De proyecto Llegué a tener a mi cargo Un chorro de vendedores Y ellos me pagaron Un seminario Con Tony Robbins Y otro que pagué yo Que me costó 9 mil dólares Y no me da miedo pagar Pago por mi educación Pago por mi aprendizaje Pero para mí Tony Robbins Es Impresionantemente Fuerte O sea Él Él Tiene Él toma decisiones Rápidas Él Agarra el pasado Como aprendizaje Él no está pensando Tanto en el futuro O está planeando Está creando Pero él Y bueno Actualmente Tengo muchas mentonas O sea Bueno Ahorita Quien ha cambiado mi vida Y quien me metió Al mundo digital Por quien yo decidí Lanzarme ahorita A estar Con un programa de YouTube Y vendiendo cursos Es Coral Mujáez Wow Es una fregona Oye Carla Pero imagínate Que hubiera cambiado La vida Y que no estuviéramos En este momento De modernidad De redes sociales YouTube Todo esto ¿Cómo te imaginas Que sería nuestra vida En ventas? Yo soy igual Que tu vendedor Entonces ¿Cómo sería la vida Si no tuviéramos Toda esa tecnología Que nos ayuda? ¿Cómo sería la vida Como un vendedor? Ok O sea ¿Cómo sería una vida Como un vendedor Si no tuviéramos Ahorita las redes sociales? Así es No sé decirte Si más fácil Porque ahorita Las redes sociales Y todo esto Te dan mucha facilidad Porque tienes acceso A mucha información O sea Ahorita ya de veras El que no quiere triunfar Es porque El que no triunfa Es porque no quiere triunfar El que no De veras Alguna vez lo dije Y mucha gente También me criticó Y bueno Les ofrezco una disculpa Pero yo dije El que es pobre Es porque quiere ser pobre O sea La realidad Claro Hay muchas circunstancias De gente que crece En circunstancias Diferentes a gente Y pues bueno Estoy hablando También no se claven También con lo que digo Porque hay mucha gente Muy sensible Ay no sabes Las circunstancias En las que empecé Y las que crea la gente Y las que Tienen razón Tienen razón Pero también estamos dirigidos Lo que tú estás preguntando Las redes sociales A veces nos vuelven Que todo sea Que tienes que ser Más perfecto En muchas cosas Que tienes Que te cuidas más Del que dirán Entonces Si no existiera ahorita Tantas redes sociales A lo mejor sería más fácil Porque no te tuvieras Que estar cuidando Del ojo del huracán De que todo el mundo Te critica Y todo el mundo Tienes que cuidar Tus emociones Entonces Si no hubiera todo esto Que tenemos ahorita Diferente Saldríamos adelante Pero a lo mejor No seríamos Tan expuestos A manejar Emociones Ajenas O sea No Vaya Ajenas Porque La gente te dice algo Y tú te la crees Y tú Ya te caíste A lo mejor sería más fácil No sé Pero olvídate De las relaciones No piensan en ventas Porque hoy Tú en una llamada En un Zoom Puedes llegar Mío A millones A millones de personas Imagínate que eso Que no lo tuviéramos Hoy Hoy lo tenemos Imagínate que no lo tuviéramos ¿Cómo te imaginas a Carla En frente de un En un hotel Presentando Uno a uno Los casos Hablando en plazas ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo me la imagino? Bueno Bueno Esa Carla Que tú dices Era Carla Hace meses O sea Hace meses Yo no estaba metida Ahorita en las redes sociales En online Vendiendo cursos Oye Yo estaba con clientes Uno a uno O sea Yo después de Grupo Posadas Trabajé en Grupo Xcaret Cuatro años Ahí también llegué a ser gerente También tuve mi cargo A trescientos empleados Pero Mis ventas son uno a uno No online Hasta ahorita Vendo online Hasta ahorita Tú te paras en frente Y puedes llegar a vender Un curso O lo que sea O una clase A millones de personas Pero yo hasta hace Un El año pasado Yo estaba Uno a uno O sea Yo estaba La antigüita No sé si contesté Tu pregunta Perfecto Perfecto Sí porque ahorita Se usan técnicas Muy distintas Muy diferentes Cuando estás en la cámara Efectivamente Hay que cuidar mucho La producción Pero en el fondo Es conectar con la persona Conectar con una emoción Pero lo haces distinto ¿Por qué? Porque en una cámara No puedes estar Percibiendo Detalles físicos De la persona Que diga Si estás más cerca De cerrar O estás más lejos Es algo más mecánico El día de hoy Es correcto No es tan No conectas tanto Con la persona Esa es la gran diferencia Sí No conectas Bueno lo que pasa Es que estar uno a uno Con alguien Enfrente de ti Pues digo Tienes toda la razón Porque tú estás Viéndole la cara Viéndole la expresión Viendo los brazos Viendo todo lo que hace Él también te está viendo A ti Uno cree que la gente No nos No nos juzga La gente te juzga Por como te ve Te juzga Y si no le caes bien Pues no te va a comprar Y tienes toda la razón En la cámara No ahora Tienes que ser muy hábil Para vender en las cámaras Tienes que ser muy hábil Y hablar de una manera Bien Conectar tus ojos Y todo A que tengas al cliente Enfrente No te sé decir Cual sea más fácil No te sé decir Pero porque es que Es más fácil en la cámara Porque llegas a millones de personas Y pues uno a uno Y por estadística Puede ser que te vaya mejor Es correcto Es correcto A ver Carla Imagínate que yo Me agarro a un cliente Tuyo Un cliente difícil Alguien que ya te compró Pero Fue difícil Fue muy difícil Ok Y me lo llevo a tomar un café Ok ¿Qué crees que ese cliente Me diría de ti? ¿Qué me platicaría Ese cliente difícil Que te compró Sobre Carla Carla como vendedora Carla como persona ¿Qué me diría ese cliente? ¿Qué mujer tan chingona? O sea Me vendió ¿Por qué? Porque ya me ha pasado esto O sea Ya he tenido clientes Que se encuentran A gente conocida mía Y que les dice Me vendió Carla Sorola Y yo soy muy difícil A mí nadie me vende Entonces ¿Qué te diría ese cliente? Que soy una mujer Muy perseverante Que soy una mujer Que Los hace decidir En el momento Pues sí Por eso les vendí Hoy con las redes sociales Que tocas Gente tan diferente Tan distinta Ajá ¿Cómo puedes hacer Para poder Para poder unir La personalización Con la masa? Es decir ¿Cómo hacer el mensaje Para que esa persona Tenga su necesidad Tenga su necesidad cubierta Con algo que tú Le vas a ofrecer? Y que al final Es tan distinto Porque mira El problema que tenemos Los vendedores Que estamos en redes sociales Es que Queremos venderle A todo el mundo Y al final Y al final Tu solución Es para cierto tipo De dolor Para cierto tipo De persona ¿Cómo puedes hacer tú Que vendes Algo que en teoría Todos necesitamos Pero para que le quede A esa persona A esa señora A ese adulto mayor A ese ejecutivo Que hoy le sobran Unos pesitos Y que pudiera invertir De alguna forma Para vender cualquier producto El que sea El que sea Así sea Una crema O así sea un carro O así sea un terreno O lo que sea Yo les digo A toda la gente Que me observa A toda la gente Que me veo A toda la gente Que yo coacheo Que no vendan el producto Que se vendan ellos O sea Tú te tienes que saber vender Entonces en el momento Que tú te sabes vender Para como tú lo dices ¿Cómo personalizas algo A muchísima gente? Pues simple y sencillamente Yo hablo a la cámara Y si yo le digo a la gente A la cámara Porque no estoy viendo Quién me está viendo Si yo les digo Véndete tú Pero el venderte tú Es desde adentro Cuida tus palabras Cuida tu seguridad Sé impecable En todo lo que dices Sé congruente Con lo que haces Y dices Entonces Si tú te paras Enfrente de De miles de personas Que tú no sabes Si te está viendo tres O te están viendo mil Pero si tú eres tú Y si tú transmites Cosas lindas Y una sonrisa Pues puedes vender Lo que sea O sea Cualquier producto Puedes vender Punto Punto Si tú te paras Enfrente de la cámara Y estás enojado Estás amargado Ahora sí que tienes problemas Tienes todo Pues la gente lo va a sentir Entonces aunque le estés vendiendo Lo que sea Y esté muy barato Y esté muy fregón En lo que estás vendiendo La gente no lo va a comprar Porque no te está comprando a ti Ahora en ese momento Que estás frente a la cámara Y estás creando esa imagen De la Carla chingona De la Carla triunfadora Imagínate que vas a poner Una canción de fondo Ok ¿Qué canción pondrías? ¿Y por qué? Pondría La de Rocky La de Rocky Ok Así con un volumen bajito ¿Por qué? Porque es una canción Para mí en lo personal Que te motiva A querer lograr algo Que te motiva Hasta ya empecé a bailar Ok Te motiva A querer luchar A querer llegar A querer todo Nunca me habían hecho esa pregunta Pero en este momento Fue la primera Que se me vino a la mente Digo yo tengo mis mantras Y tengo mi canción favorita Hay una canción Que yo siempre pongo En todos los entrenamientos Y en todos Yo solo quiero pegar en la radio Para lograr mi primer millón O sea Quiero lograr siempre Siempre quiero más O sea Mi primer millón Y después del primer millón De pesos Pues el primer millón De dólares Luego el primer millón De dólares Pero el primero Ok Siempre Perfecto Ahora Seguramente Cuando estás frente a la cámara Puedes manejar tu entorno Pero a la hora de la verdad Cuando ya estás frente al cliente Y ya estás preparando Digamos que el cierre de la venta Las cosas nunca salen Como uno se imagina Siempre hay cosas que fallan Entonces ¿Cómo? Pláctame en un caso Donde ya en el momento De la verdad Ya frente al cliente Te haya fallado todo ¿Y cómo te adaptaste Para poder darle la vuelta A la situación Y cerrar la venta? Bueno Primero que nada Si todo me falló En ese momento Y veo la reacción del cliente Y veo que yo estoy consciente De que la estoy regando En lo que estoy vendiendo Si me doy cuenta Y veo que la situación Está tensa Digo la neta Le digo ¿Sabes qué? Perdón No sé qué pasó La regué en esto Se me fue la onda ¿Pero qué crees? Te ofrezco esto Y esto Y esto Y esto O sea Hago una pausa Veo la situación Y regreso Y regreso a mi punto Es como en el mindfulness O sea Te llega un pensamiento Lo etiquetas Y lo quitas Entonces Si me ha pasado Que se me está yendo La venta Si me ha pasado Que estoy en un momento difícil Y se me está yendo Se me está yendo Y volteo con el cliente Y le digo ¿Estás bien? Mira Dije esto Y esto Y esto O O En lo que yo he vendido Me salgo un poquito De la mesa Respiro Ya sea que llegue yo Reforzada O les presento A otro vendedor Y les digo ¿Sabes qué? Pasó esto Y esto De plano De plano Pero No es de plano Es válido Es buena una segunda cara O sea Mucha gente cree Que tienes que lograr Tú desde un principio Hasta un fin La venta Y es trabajar en equipo O sea Cualquier cosa Que quieras vender Desde una crema Hasta una casa Hasta una membresía Que no es tangible Pues también Muchas veces Está el vendedor Y está el cerrador Entonces muchas veces Tú la haces de vendedor Y tiene que llegar Un cerrador Pero no es que tú Seas malo Porque Es válido Es válido Ya se acabaron Tus fuerzas Ya se acabaron Tus palabras Ya chocaste con el cliente Pero no dejes ir la venta Tienes allá más gente Que te puede hacer En las ventas Le llamamos un triple O un doble Sí, lo que pasa Es que cuando tú Trabajas en equipo Es más sencillo Pero cuando eres tú sola Y hay que ser Hay que ser realistas Nadie es monedita de oro Para caerle bien A todo el mundo Es correcto Hay gente con la que De plano No vas a conectar Es correcto Hay un rechazo con el cliente ¿Tú qué ves a tanta gente Tan diferente? ¿Cómo le haces Para poder Buscar empatizar Con alguien Que tiene Unos valores O tiene unas Creencias Completamente Diferentes A las tuyas Y de todos modos Tienes que O quieres cerrar Esa venta ¿Cómo le haces Para eso? Entenderlo Entenderlo No ponerme En su contra No debatir Entenderlo Todo lo que El cliente Me está diciendo Si yo me voy A un manejo De objeciones Donde todo le debata O donde yo quiera Fuerza meterle Mi producto O meterle Ay piensa Como yo casi creo Pues ahí la voy a regar Pero si estoy Con un cliente Que tiene valores Completamente diferentes A los míos Primero que nada No juzgarlo No es fácil Lo que estoy diciendo Necesitas un trabajo Muy cañón Necesitas prepararte Muy cañón Para llegar A lograr Este nivel De reacción Entonces Si el cliente Se me está poniendo Al brinco Si el cliente Incluso está Súper enojado O incluso Si el cliente Puede llegar A insultarme O a decirme cosas Pues para empezar Yo ya aprendí Que no es personal También el cliente Trae cosas en su cabeza Entonces también Pues yo De entrada Me empiezo A hacer coco guache Y digo Ah pobre vato Quién sé que traerá Por dentro Entonces Pues te entiendo Describe en una sola palabra ¿Cuál sería La experiencia De un cliente Que le compra a Carla Después de la compra Después del proceso De venta En una palabra ¿Cuál sería La experiencia Que esa persona Tendría de ti? Fuerte O sea Igual cualquier persona Te diría Guau O sea Hay gente que va a decir Ay que padre Y Carla sonriendo Pero no Fuerte Excelente Carla Si le pudieras dar Un consejo A alguien Que piensa Que está negado Para las ventas Pero que necesita Urgentemente Un ingreso ¿Qué le dirías? Créetela Créelo O sea Todos vendemos Todos vendemos Créetela Que no te dé miedo La gente cree que Que vender Es algo muy difícil Pero que está negado Para las ventas De entrada Hacerle ver a esa persona Que todos estamos vendiendo Desde que abrimos el ojo Nosotros somos Todo Desde que despiertas Estás vendiendo Por ejemplo Yo tengo algo muy claro Por ejemplo En las mañanas Suena el despertador ¿Qué hago yo Cuando suena el despertador? Suena el despertador Y lo primero que hago Es pararme Porque si yo Apago el despertador ¿Qué está pasando? Yo Me queda muy claro Si no puedo conmigo Pues no voy a poder Con un cliente Es algo muy fuerte Que yo traigo Entonces Con la primera persona Que tú estás negociando En el día Es contigo mismo Tú Tú despiertas Sonríes Entonces El primer reto Que tienes Es despertar Y es ese despertador Y entonces Si tú lo pospones O si tú lo quitas O si tú lo avientas Pues quiere decir Que no puedes Ni siquiera contigo Menos vas a poder Con otra persona Ese consejo Le daría yo A alguien Y le diría Ya te despertaste Ya estás despierto Ya pudiste contigo Puedes con los demás Carla Muchísimas gracias Como te diste cuenta Esta es una entrevista Un poco distinta Porque es una plática Primero entre amigos Pero sobre todo Tiene mucho que ver Con la neurociencia Entonces Muchos conceptos De esto que estamos platicando Te platicaré Te explicaré después Qué significan Pero es bien importante Porque normalmente La primera respuesta Que viene a tu mente Es la más auténtica Entonces En ventas Utilizamos también mucho Eso de hacer una pregunta Porque lo primero Que te dice el cliente Eso es Lo que te dice el cliente Es sin pensar ¿Por qué le gustó este cuadro? ¿Por qué le gustó esta casa? Ah, por esto Esa es Esa es Cuando a la gente Le das tiempo Y empieza a maquilar Y quiere sonar Políticamente correcto Normalmente Esa no es la verdadera respuesta Pero cuando te agarran En curva Es cuando eres Más auténtico Entonces Esto es lo importante De esto de la neurociencia Gracias por aceptar La entrevista Gracias Y por supuesto Que vamos a estar trabajando Muchísimo tiempo juntos Hay mucho, mucho que hacer Gracias por el tiempo Amigos Muchas gracias Por escucharnos de nuevo Gracias Carla No hombre Gracias a ti Fernando Me enseñaste mucho Con esta entrevista Todavía no sé Que me enseñaste A cada cosa Porque las tengo Que la tengo Pero me enseñaste A siempre sorprenderme Con algo nuevo Y eso pues Es maravilloso Gracias Gracias amigo Nos vemos pronto Adiós